El IBEX 35 no ha podido continuar con el rally de máximos con los que comenzó el mes de enero y hoy ha caído un 0,36% pero ha mantenido los 9.700 puntos. Si ayer hablábamos de que los valores acereros y los bancos eran el principal empuje del IBEX 35, hoy decimos todo lo contrario. De hecho, ArcelorMittal ha sido el farolillo rojo de la sesión con una caída de más del 2%, aunque hay que destacar la caída del 1,69% de Banco Santander ya que ha sido el principal lastre para el selectivo. BBVA no ha podido anular esta caída ya que solo ha subido un 0,26%. En el lado de las ganancias hay que hablar de ACCIONA que se ha revalorizado casi un 6% después de un informe favorable de Deutsche Bank que le da un potencial de subida del 13%. Wall Street cotiza con caídas después de que en la jornada anterior el Dow Jones cerrase por encima de los 21.000 puntos por primera vez en su historia. Hoy las miradas se van para Snapchat que ha debutado en Bolsa con una subida del 46%. En el plano macroeconómico dos datos importantes en España. El PIB de 2016 ha subido un 3,2% y el paro del mes de diciembre ha bajado en más de 9.000 personas. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias. 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 Gracias.